Pero lo que ha acopado Priscila, las portadas online de esta mañana, ha sido que Trump fue propuesto candidato para el premio Nobel de la paz que se va a entregar en 2021. Si ahora no es primera vez que lo postulan. Y no es la primera vez que lo postulan la misma persona. Porque según la carta que recibió el comité a cargo del galardón, un parlamentario noruego, que lo hace por segunda vez, lo propuso porque a su juicio el mandatario ha hecho bastante en tratar de crear paz entre naciones, que merece el premio por impulsar recientemente el acuerdo alcanzado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que en las próximas semanas firmarán esta normalización de relaciones diplomáticas. Donde él además va a estar presente en esa firma. Exactamente. Bueno, vamos con la tensión racial porque el jefe de la policía de la ciudad de Rochester, Laron Singlerary, presentó su renuncia. Las vías de protestas en las calles, acusaciones de haber ocultado durante veces la muerte de un hombre afroamericano a manos de la policía. Se refiere al caso de Daniel Epprude, de 41 años, que fue movilizado en el suelo por siete policías que le cubrieron la cabeza con esta capucha. Hechos que se produjeron el 23 de marzo, pero que un video que obtuvo la familia lo hizo público recién la semana pasada. La alcaldesa de Rochester se mostró muy sorprendida por esta dimisión ya que a su juicio el jefe de la policía hacía un gran trabajo y además, si ustedes lo ven, es afroamericana.